Hola, soy Fran Cruz, entrenador y fundador de Favourite Trainers. Hoy vamos a presentar una rutina para eliminar los excesos del verano. ¿En qué va a consistir esta rutina? Vamos a combinar ejercicios de cardio con ejercicios de fuerza, con la intención de reclutar el máximo de fibras musculares para que el gasto calórico sea máximo. Primer ejercicio de la rutina, ejercicio de cardio. El ejercicio de cardio nos vamos a meter en el periodo de tiempo de 40 a 50 segundos según el nivel de la persona que vaya a realizar la rutina. El nivel de ejercicio sería una sentadilla con desplazamiento, en la cual tenemos que tener en cuenta que las rodillas no pueden sobrepasar la puntera. La espalda lo más recta posible y la vista al frente. Comenzamos. Primer ejercicio de fuerza. Lo vamos a realizar mediante 7 repeticiones, de 7 a 10 repeticiones según el nivel. En el ejercicio vamos a realizar primero una sentadilla. Una vez que estamos en posición de sentadilla apoyamos manos, pierna atrás, pierna atrás y en posición de plancha con brazo extendido pequeños saltos. Tener en cuenta que bajamos primero para colocarla en posición de plancha con brazo extendido, primero para colocarla en posición de plancha con brazo extendido. Muy bien. Vuelvo. Segundo ejercicio de fuerza igual de 7 a 10 repeticiones y el ejercicio son fondos. ¿En qué consiste este ejercicio? Son ejercicios que solemos tener mucho respeto, pero son muy sencillos. Nivel iniciación. Nivel iniciación. Apoyamos las manos en la pared, separación de las manos a la altura del hombro. ¿Vale? Nivel medio, completamente tumbado. Rodillas flexionadas. Y la brazo lo más etaposita del hombro. Desde aquí. Vamos a subir en bloque. ¿Qué significa eso? Vamos a subir en bloque desde la cabeza hasta la rodilla. Filso. Cuidao con el pulgar. Cuidado con el pulgar, la espalda siempre, y el glúteo un pelín hacia arriba. Vale. Nivel superior, pierna completamente extendida. Subimos en bloque. Segundo ejercicio de cardio con periodo de tiempo de 40 a 50 segundos, ejercicio seria piernas un pelín más separadas de la anchura de la cadera, manos en diagonal, voy a subir rodilla derecha al encuentro de las manos, el ritmo y la intensidad la ponemos nosotros, puedo aumentar o disminuir la agresión según el nivel de la presión. Este ejercicio seria una zancada lateral con implicación abdominal. ¿Cómo lo vamos a realizar? Daríamos una zancada, mismo sistema, cadera hacia atrás, la rodilla no puede sobrepasar la puntera, manos al frente y vamos, llevamos las manos al lateral. 7 repeticiones por cada lado. A mi lado. Vale, para ello vamos a utilizar una mancuerna de un kilo, se puede utilizar un kilo, kilo y medio. ¿Qué no tenemos en casa mancuerna? Se puede sustituir por un kilo de arroz, un kilo de espagueti o una botella de agua de un litro. El siguiente ejercicio seria un lunge o zancada. Vale. Vamos a retrasar una pierna, las manos las vamos a colocar frente al pecho, abdomen muy contraído para estabilizarnos y ahora sería flexión de las piernas posterior, cuidado con que la rodilla no sobrepase la punta de los dedos, desde esta posición voy a llevar la rodilla al pecho. 7 repeticiones. Cambio de piernas. Vuelvo lo más recto posible. Hacer ejercicio y último de cardio, el cual vamos a realizar un escalador tumbado, en el cual hay que tener cuidado con la posición de la espalda que tiene que ser lo más recta posible, ¿vale? Y tenemos que tener cuidado de no hundir la pérdida, ¿vale? Siempre hacer el glúteo un pelín hacia afuera. Colocaríamos. Posición de plancha con brazos extendidos, los brazos anchura de los hombros, piernas completamente extendidas, cadera hacia arriba. Vale, desde aquí llevamos las rodillas hacia el pecho. Primero una pierna, después otra. Nivel, iniciación. Nivel más intenso, adelante una pierna y con un pequeño impulso, carga, carga, carga. Quinto ejercicio de fuerza, vamos a realizar una plancha frontal, ¿vale? Apoyando el antebrazo. Muy importante, los puños bien cerrados, vista hacia el suelo. Importante, no dejo que la pelvis se une, ¿vale? Siempre un pelín, el glúteo hacia arriba. Si es la primera vez que vamos a realizar una plancha frontal, se recomienda empezar apoyando las rodillas. Igual, levantamos la pelvis y el cuerpo tiene que estar en bloque. Sexto ejercicio de fuerza, plancha lateral, en la cual vamos a apoyar el antebrazo y nivel de iniciación, vamos a presionar la pierna que está en contacto con la esterilla. Nivel avanzado, piernas completamente extendidas, pelvis levantada y abdomen muy contraído. Nivel avanzado, piernas completamente extendidas, ¿vale? El cuerpo en bloque, no podemos adelantar ni retrasar las piernas. En bloque. Subimos la pelvis, mano arriba, mantenemos. De 15 a 20 segundos. Otra piedra, piernas shooting. ¡Suscríbete al canal!